Porque en breve ya vamos a tener cortes seguros, pero concéntrense. ¿Alguien esperaba esto? Porque yo... No, estoy en shock. Yo estoy impactado. Dios mío, ¿qué le pasó al diente de cámara? ¿Salió, parece? Me asusté. Ahí el motivo, la separación. ¿Piraña? ¿Qué es eso? Bueno, atención porque estamos viendo aparentemente a un ex casado o a un futuro ex casado en pantalla. Porque así como anunciábamos y festejábamos incluso, aunque no nos crean, el casamiento de Edgar Camaraza, hoy estamos hablando... ¿Y cuánto pasaron? ¿Cuatro, cinco meses? Y diciembre. Hoy estamos hablando de un posible y casi seguro... ¿Divorcio? Cinco meses. No, es muy fuerte. ¿Cinco meses? Lo que acabo de leer es muy fuerte. ¿Qué pasó? No, no puedo decir. Decir más. Bueno. Después, después. ¿De qué? No, y sobre el caso de Camaraza. Ah, bueno. Entonces sí, tenés que leer. Bueno, espera un ratito que Sebastián cuente el caso y volve a ver. ¿Te parece? Bueno, porque se menciona o se dice que Camaraza se divorcia. Llegó al fin o a su fin el matrimonio el 15 de diciembre del año pasado con esta señorita Monse González, tenista y también conductora de televisión. Me duele, me quema. Tenían un romance muy comentado ellos, incluso se hablaban... Idas y vueltas. Idas y vueltas. Primero, de que qué hacía esta chica tan linda con alguien como Camaraza. Yo me voy a sentar para escuchar. Sí, se decía que qué hace una chica con tanto mundo, tanta educación con un tipo como Edgar Camaraza. Ni de que apenas habrá terminado el colegio, decía la gente. En redes sociales mencionando que hay cierta brecha entre Edgar Camaraza y su esposa Monserrat González. Esto obviamente no le importó a la pareja porque finalmente ellos se casan, incluso superan lo siguiente. Porque ellos estaban de novios, venían súper bien en un momento. Cortan la relación, esto pasó antes de que se casen, cortan la relación, Camaraza va y tiene un encuentro íntimo con otra señorita a la que deja embarazada. Me acuerdo. Cuando cortaron, no le puso los cuernos a Monser, en teoría. ¿No fue un esliz? No, no sé, no sé, no sé. Pero en teoría no cuenta como cuerno. Ponele que ellos cortaron y al día siguiente Camaraza fue y le embarazó a esta señorita. Así que no, es un cuerno. Ellos vuelven, finalmente retoman el noviazgo, Monser y Camaraza. Y en medio de eso se enteran, sí, muy difícil la situación por la que habrían pasado. Se enteran de que Camaraza le dejó la semillita a esta señorita con la que tuvo su, qué sé yo, su permitido mientras estaba, mientras estaba, mientras rompió. Ay, mientras estaba soltero. Estaba soltero, sí, mientras estaba soltero. Piraña está muy emocionado, no sé si por qué Camaraza va a estar soltero otra vez, ¿qué le pasa? Mientras estaba soltero. ¿Qué pasó? Camaraza se entera que esta señorita tuvo un bebé, pero la señorita no le quería que el nene tenga el apellido de Camaraza. En ese entorno. El apellido de Camaraza, mi criatura, no. Dijo esa señorita, por más que sea. Podría ser su papá, pero tu apellido no. Sí, y ahí Camaraza comienza a reclamar su rol de padre, su actitud de la justicia, se hace un ADN, el ADN sale positivo, después de un tira y afloje ahí, para que, tengo entendido que por decisión de la familia de la señorita, para que no se haga más mediático, deciden que todo termine bien, que no llegue incluso a la justicia, y Camaraza logra darle el apellido al bebé que tuvo con esta señorita. Es lo que se cuenta. Al parecer, Camaraza quiere retomar su noviazgo con la madre de su hijo. No te puedo creer. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Claro. El régimen de relacionamiento, le veo otra vez, a vez, luego. ¡Qué la mamá! Como arranca todo esto, arranca en la página de Freddy Vera, el chubrero, y la gente ya está armando la novela solita. Le escribió alguien a Freddy, que no le gusta que se lo mencione, pero bueno, lo tengo que mencionar. Dice, Chure, ¿a qué se debe que aún no levantaste el chisme que Camaraza se divorcia para estar con la mamá de su hijo? La hija de, ta, 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 Karol Riveros, encima que recién nomás se casó él. Decía este rumor que le llegó a Freddy Vera, el chubrero. Yo estoy en shock, chicos. Sí, la gente comenzó a indagar si es que pasa o no algo entre Camaraza y su esposa, Monse González, y a lo que la gente llegó es que dejaron de seguirse. Monserrat y Camaraza, sí, ya no se siguen en redes sociales. Ahí está esto verificado por los seguidores de esta pareja. Entran a verificar a cada perfil y se constata que Monserrat no le sigue a Camaraza y Camaraza no le sigue a Monserrat. Así que todo indica que el matrimonio llegó a su final. Pero según lo que le mandan al chubrero, es porque Camaraza quiere estar con la mamá de su bebé. Bueno, hay dos cuestiones acá. Archivó todas las fotos también. Archivó ya todas las fotos. Archivó quién? Camaraza. Camaraza. ¿Y la chica no revisaste? No, la chica no, pero Camaraza... La chica no tenía luego. Ay, Dios. No había asumido nada. Bueno, India, te pregunto, ¿qué información tenías vos para acoplar? No, me llevó así, tipo una información, como digo yo, una leyenda urbana. No sabemos si es de verdad o no. Sí. De que supuestamente nunca se terminó esa relación en serio. De Camaraza con la ex de... Ah, con la que tuvo un bebé. Con la que tuvo el bebé. De que siempre hubo algo ahí. Y más vale. Que nunca habían terminado del todo. Y obvio que nunca va a terminar porque está la criatura de por medio, ¿verdad? Pero el círculo amoroso también. No, pero hay por ejemplo que ha terminado en serio, ¿viste? Pero de haber sido así, ¿para qué se casó, verdad? Y yo creo que tal vez la chica no quería. Una cuestión de la sociedad, qué sé yo, para tener a una esposa. Porque ya está. Ahora sí. Acá hay tantas cosas graves, ¿verdad? Primero, luego, es de impacto, como dicen, Lati, la noticia del divorcio. Sí. Porque está en proceso el divorcio. Sí, eso dicen. Sí. Lo otro, el supuesto motivo. Ajá. Que aparentemente Camaraza volvería con la madre de su hijo. ¿O siempre estuvo? O que siempre estuvo con ella y Montserrat queda otra vez soltera, digamos. Y sí. Dios mío, qué escándalo, chicos. Pero mira que siempre dicen que así la vida te salva de algo. Qué escándalo, chicos. Sí, claro. Pero qué bajón casarte seis meses, cinco meses y después otra vez divorciarte. Bueno, pues si no funciona, tenés que divorciarte, ¿verdad? Cuando vos te separás así de la nada de alguien es porque la vida te estaba salvando. Claro que sí. Pero espera, imagínate que daba embarazada de Camaraza. Pero vos te podés casar, ¿verdad? Se salvó la chica. Sí, sí. Pero hay una tendencia importante también a cómo se estaba dando la situación. O sea, me pongo nomás en el lugar de esta chica. Es como para pensar dos veces. O sea, nos dejamos, se fue, le embarazó a una chica. Ahora tiene el problema este de reconocer o no. Él le dice esto, se dice algo. O sea, yo creo que era un momento de replantearse también. Decir, ¿qué está pasando acá? Ahora no sé si era el caso de ellos que ya venían. Bueno, pues uno hace tantas cosas por amor. Yo sé, Arturo, pero ¿sabes qué? Lo triste de este tipo de situación es que muchos de los que le decían no te casas, no te casas, porque seguramente tenía unos cuantos, te va a salir ahora que están diciendo yo te dije lo, yo te dije lo. Es como si fuese también culpa de Monse. Es muy fácil, ¿verdad? Con el diario del lunes. Como si fuese culpa también de la pobre chica. Porque así como decía, ella estaba enamorada. Bueno, yo creo, va a funcionar. Las diferencias sociales no importan. Si toda esa historia es cierta. Sí, es que fuese cierto. La única víctima es Monse. Totalmente, que el grupo tiene la pobre. Claro, cuando alguien, eso es una cosa personal, pero cuando alguien se casa y se separa los cuatro meses, quiere decir que esa pareja no estaba sólida. ¿Verdad? No estaba segura. No hay manera que en cuatro meses o cinco meses termine. Ya no estaban bien las cosas. Por eso digo. Y mucha gente se juega como para tratar de solificar. Piensa que después de que te casas, va a cambiar las cosas, va a ser diferente, va a ser novia. ¿Por qué lo que ven con, o sea, que el matrimonio se termine, ven como algo catastrófico y horrible? Está bien, no pasa nada. Uno experimenta la vida, te casas, te separas, no pasa nada. No lo es, realmente no lo es. Que esa chica tenga, que sea feliz y una pareja no funciona. Ahora, pero lo de Monse es admirable. Por lo visto le quería o le quiere mucho a Edgar, porque para perdonar luego que se haya ido a un permitido, como dice Sebastián, le haya embarazado a alguien y vos le volvés a recibir, habla de que vos tenías un sentimiento sumamente fuerte hacia Edgar Camararo. O sea, yo digo, los dos jóvenes, sin hijos, o al menos hablo de la pareja, ¿verdad? Y se casan, o sea, para llegar a casarte con una persona que ni siquiera tenés hijos con esa persona, es porque realmente estás enamorada de esa persona. Claro. Claro que sí. Y si vos te divorciaste al quinto mes, digamos, acá vemos el que, o con estos elementos nomás, podemos equivocarnos. Acá vemos que la que estaba enamorada era Monse y el que estaba inseguro por lo visto era Edgar. O, o, perdón por pinchar el globo, puede ser todo marketing para un posible nuevo tema de camarada. ¿Por qué no? Tú sabes que César me muero si eso ocurre. La experiencia de estar tanto tiempo acá me da a pensar también, todo puede ser marketing para un nuevo tema. Y el tema se llama... Yo le jodí. El tema se llama separado. Y qué sé yo. Si eso es cierto, qué patético. A pesar de la marea, estamos juntos por tita, marea y por cien. Pero mirá que estar juntos y casarse, ahí recién uno empieza a ver las garras de la otra persona. Sí, es todo cierto. Puede ser totalmente lo contrario también. A mí es marketing todo. Que de repente la pareja en sí no funcionaba y bueno, por otros motivos también, no solamente porque le dejó o quería estar con otra, capaz que en la convivencia no funcionaron. Sí, porque dicen que Camaraza, ya que hablas de convivencia, es muy independiente. Por más de que esté en pareja conviviendo con alguien, es muy independiente. Es tipo, yo me voy y me voy, ¿entendés? No te digo dónde ni cuánto tiempo de por ahí. ¿Qué pasó de esa monce, pobrecita? Dice que se va de pesca y se va. Sí, se suele decir. ¿De pesca a pesca o...? No sé. Lo cierto y lo concreto es que aparentemente el bóxer de Camaraza busca un nuevo rumbo. Así es que bien. Vamos a ver, vamos a ir reconfirmando más información. Felicidades por el divorcio, porque yo le felicito a la gente que tiene huevo para agarrar y divorciarse. Felicidades por el divorcio. Y a la chica o a Camaraza, felicidades porque realmente tienen la oportunidad de empezar una nueva vida. Y doblemente felicidades si te separas de Camaraza. Dios mío. Yo no puedo más hoy.